Once en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. 48.54 para el viernes 25 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde las instalaciones de la Sotería Santander y para todo el país desde Bucaramanga. Les recuerdo que este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí con el piso... ...la gerencia general, damos inicio a nuestro super seco de mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a... ...de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita. Muy buenas noches para todos. Autorizo como delegado de la Alcaldía de Bucaramanga, se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería de Santander. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a ese sorteo y detrás de cámaras... ...todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasandander.gov.co... ...y allí verificar si es el feliz... ...su número ganador... ...de pesos... ...siete... ...cero... ...cuatro... ...cero... ...de la serie... ...cero... ...setenta y ocho. Repito, el número ganador es setenta cuarenta... ...de la serie cero setenta y ocho. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que su Lotería de Santander continúa cumpliendo sueños... ...y ha llegado el momento más esperado de la noche. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos... ...y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joana. Autorizo se juegue nuestro premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. Les recuerdo que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y nuestro número ganador del premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos es... ...cero... ...tres... ...cuatro... ...seis... ...de la serie doscientos cincuenta y tres. Repito, el número ganador es... ...cero tres cuarenta y seis de la serie doscientos cincuenta y tres. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También a través de nuestras plataformas digitales.